Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a un tutorial de Lightroom en el que vamos a aprender cómo quitar las bolsas de los ojos u ojeras de una forma muy sencilla y muy rápida. Bueno, pues como se puede ver, esta persona tiene bolsas debajo de los ojos, pero también valdría para retocar las típicas ojeras que tenemos después de pasar una mala noche o una buena noche, vamos, una noche de juerga. En cualquiera de los casos nos puede vayar, ¿de acuerdo? Cuando tenemos hinchados los párpados inferiores y además, en algunos casos, con una coloración más oscura. Pues en cualquiera de estos casos, nos va a ser útil esta técnica. Vais a ver que es muy sencilla. Lo primero que vamos a hacer es venir a la herramienta eliminación de manchas, que es esta que tenemos aquí, hacemos clic, se nos va a abrir este panel, vamos a poner el desvanecer y la opacidad al 100% y nos aseguramos de tener seleccionada la opción clonar, no corregir. Clonar, hacemos clic sobre clonar. El tamaño del pincel lo ajustaremos dependiendo del tamaño de nuestra foto, ya sabéis que se puede ajustar mediante la rueda del ratón y sencillamente pintaremos por la parte inferior del ojo, es decir, por el párpado inferior. Soltamos y esperamos a que Photoshop nos seleccione una zona. En este caso, por ejemplo, no me gusta, no me está cogiendo parte de la ceja, entonces sencillamente voy a mover este pin a una zona de piel que me guste más, que me quede mejor, ¿de acuerdo? Simplemente buscaremos una zona que esté más o menos limpia de arrugas y de marcas, ¿de acuerdo? Más o menos por aquí. Tampoco hay que pararse mucho. Y ahora vamos a hacer lo mismo con el ojo de este lado. Hacemos clic y pintamos sobre la parte inferior del párpado. Esperamos que Photoshop nos lo coja. Como veis, me lo está mandando aquí a la frente, porque claro, es una zona despejada y bastante lisa, pero el caso es que la frente no tiene la misma textura que tenemos sobre la parte inferior de los párpados o sobre los pómulos. con lo cual, me lo voy a traer a una zona que esté más cerca para que tenga una textura más parecida. Y por ejemplo, por ahí me va a valer. Ahora, vemos que evidentemente hemos eliminado esas bolsas de los ojos, pero es un resultado totalmente horrible, ¿de acuerdo? Porque hemos eliminado por completo lo que es el párpado. Esto, bajo ningún concepto, sería un buen resultado. Con lo cual, vamos a ajustarlo un poco. Vamos a seleccionar uno de los pines, cualquiera de los dos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, vamos a empezar por este pin izquierdo. Nos vamos a venir aquí a las opciones del pincel y vamos a jugar con la opacidad. Vamos a coger la opacidad que está al 100% y la vamos a ir bajando y vais a ver cómo poco a poco va a ir apareciendo la textura y las arrugas que hay por debajo de esta corrección que hemos hecho. Vamos a ir bajando hasta conseguir un resultado más creíble. Ya os digo que por lo general hay que bajar bastante, ¿de acuerdo? Yo, como ya sabéis, lo voy a dejar un poco más evidente el retoque para que se vea bien en el vídeo. Pero bueno, en realidad habría que dejarlo, pues igual, un poco más bajo de lo que lo voy a dejar yo. Y esto es algo que siempre tenéis que tener en cuenta cuando veáis los tutoriales, ¿de acuerdo? Yo siempre voy a exagerar un poquito el resultado para que se vean bien, ¿de acuerdo? Porque en los vídeos no se ve igual que lo estoy viendo yo en el monitor, entonces los voy a exagerar siempre un poquito más. Bien, por ejemplo, yo lo voy a dejar por ahí. Como veis, en un 50%. Ahora, simplemente tengo que venir al otro ojo seleccionar este pin, hacemos clic sobre él para seleccionarlo y vamos a poner la opacidad más o menos a la misma opacidad a la misma opacidad, no, al mismo valor, perdón. Y como veis, vamos a ver el antes y el después hemos reducido o disimulado considerablemente estas bolsas en los ojos. Y como ya he dicho, es igual de efectivo con las ojeras, pues de no haber dormido bien. Y como veis, se consigue de una forma realmente rápida realmente sencilla así que ya no tendréis excusas para dejarle esas ojeras a la gente que retratéis. Podríamos seleccionar cada arruga para eliminarlas totalmente pero como ya he dicho aquí al principio y como también dije en el tutorial en su día es algo que parece totalmente real totalmente plástico y que elimina las facciones de una persona con lo cual también puede ser una falta de respeto según se vea, ¿de acuerdo? Con lo cual, siempre hacer las cosas bien y en vez de tratar de eliminar todas estas cosas es mejor tratar de suavizarlas tratar de disimular estas arrugas en lugar de eliminarlas totalmente. Bueno, pues esto es todo y ha sido un tutorial corto. Como siempre, si os ha gustado podéis hacer clic en like y suscribiros al canal y yo ya me despido hasta la semana que viene. ¡Nos vemos!